¿Quieres conocer el nuevo monstruo de MediaTek, el cual quiere desbancar a Qualcomm? ¡Me tientas! ¡Me tientas! ¡Hagámoslo! Quédate en este video y nos haremos la siguiente pregunta. ¿Será capaz de realizarlo? ¡Son expertos! ¡Expertos vos! Soy Juan David, creador de Ternobrink, y esto es el nuevo Modem T800 de MediaTek. ¡Qué buen servicio! Continúa viendo este video para ver las especificaciones. El nuevo Modem T800 de MediaTek vendrá con el Dimensity 9200, pero también irá más allá de un teléfono inteligente. MediaTek ha anunciado su nuevo Modem T800, un Modem 5G que admite conexiones Sub-6 GHz y MMWave. Es parte del SoC Dimensity 9200 recientemente anunciado, pero también la compañía dice que irá más allá de las aplicaciones de teléfonos inteligentes, como Industria, Lodge, M2M y PCs, siempre conectadas. ¡Neta, me lo jodan! ¡Ay, no ponen esto, güey! Alcanza velocidades de descarga de hasta 7.9 GB y velocidades de carga de hasta 4.2 GB. ¡Por fin! ¡Un digno oponente! Los consumidores de hoy quieren tener la capacidad de acceder a velocidades 5G desde cualquier lugar. ¿Para qué o qué? La solución de conjunto de chips 5G más nueva de MediaTek permite a los usuarios finales disfrutar del 5G de alta velocidad y baja latencia donde quiera que estén. Ofreciendo una verdadera libertad informática, dijo JC, su vicepresidente corporativo de MediaTek. ¡Ese sí es un buen argumento! El T800 se destaca con velocidades 5G súper rápidas y confiables en un diseño altamente eficiente que maximiza la duración de la batería para una excelente experiencia de usuario. Sí, lo tendré en mente. En cuanto a cómo se compara el T800 con la competencia, el último modem de Qualcomm, el Snapdragon X70, alcanza velocidades máximas de descarga de 10 GB y velocidades de carga de 3.5 GB. Por supuesto, no es realista alcanzar esas velocidades en ningún tipo de entorno comercial. ¡Creo que es muy obvio que sí! Pero muestra los límites técnicos de lo que puede lograr en su teléfono inteligente. MediaTek dice que su T800 se fabrica en un proceso de 4 nanómetros con tecnología 5G UltraSafe, para un consumo de energía optimizado para todas las condiciones de conexión 5G. ¡Lo mismo, pero más barato! Otras características del T800 incluyen compatibilidad con ondas milimétricas y sub 6 GHz independientes y no independientes. Conexiones de agregación de portadoras de hasta 4 CC y compatibilidad con FDD y TDD, duplex mixto. También hay soporte para SIM Dual 5G, según lo que requiera el fabricante del dispositivo para su teléfono inteligente. Ofrece un modem celular de 3GPP Realiz 16 5G completamente integrado. Trasistores FR-1 Un chip de seguimiento de envolvente ET Un MLMA, el cual es un amplificador monolítico de bajo ruido Un receptor GNSS y PMIC asociados. Esperamos con ansias el MediaTek Dimensity 9200, ya que la compañía se enorgullece de ser el primer conjunto de chips construido y disponible con los nuevos núcleos Cortex-X3 y Cortex-A715 de AMR. Mientras que también se basa en la segunda generación de 4 nanómetros de TSMC. ¡Esta información vale millones! Con todo lo anteriormente mencionado, esto puede indicar que se vienen buenas noticias y te preguntarás, ¿esto en qué me ayuda a mí? Mira, mira, mira lo que pasa. Lo que sucede es que a partir de que siempre que haya más competencia entre empresas que hagan bien las cosas, tendremos variedad en dispositivos y MediaTek hasta el momento se ha distinguido por pertenecer a las gamas más accesibles. Así que, te dejo este mensaje, esperemos este nuevo procesador de MediaTek, que va a ser el más poderoso, cuál va a ser su precio y allí veremos qué dispositivos lo van a obtener. Para así poder más adelante seguir informando si vale la pena o no, o si obviamente seguimos con los nuevos chips de Qualcomm. Esto fue Tecnobrink, fin del comunicado.